¿Qué es la importancia de los títulos y valores en la economía? Esto es un tema que está previsto en el programa de derecho empresarial y yo creo que aquí es importante, en primer lugar, tener en cuenta que la economía moderna nos impone la circulación de dinero. Los derechos, los bienes y la riqueza en general tienen una enorme, como dice el jurista, una enorme importancia. Y hay ciertos elementos que permiten que esta circulación se realice de manera rápida, segura, sobre todo segura y también de manera sencilla. Y estos son los títulos de valores. Toda la población, y en esto somos conscientes, utiliza títulos de valores. Por ejemplo, quien quiere adquirir un automóvil a través de un plan de ahorro garantizará el pago de las cuotas pendientes mediante un título de valor. Por ejemplo, los importadores para hacer un pago en los lugares distintos y los que operan, obviamente, también tendrán que emitir un título de valor. Probablemente, la letra de cambio. Las sociedades por acciones, que es otro de los temas que ustedes ya han visto en parte, para obtener fondos de los ahorristas, aquí es lo que desean ahorrar en este tipo de sociedades. Y, bueno, también se valen de títulos de valores emitidos a través de acciones. Y las mercaderías, aun cuando estén inmovilizadas, allí quietitas, en un galpón, en un depósito, en un lugar donde... Pueden ser negociadas de inmediato a través de títulos de valores. Tal es el caso de los famosos, conocidos, guardas. Cartasportes y conocimientos de embarque. Algunos de estos títulos circulan, como letras de cambio, cheque y pagaré. Los más conocidos son los cheques y los pagados. Y otros menos. Pero lo importante es que todos ellos tienden a facilitar, ¿qué? La circulación del crédito y la riqueza en general. Esto es un factor más que importante y principal de la función de estos títulos en la economía. Ahora veis. La regulación general de los títulos de valores, y lo comparto allí en el PowerPoint, se receta por primera vez en el derecho argentino, con la sanción del Código Civil y Comercial. ¿En qué artículos? Del 1815 al 1880. Comenzamos también con una definición, tradicional definición, en el sentido de qué es un título de valor. Seguramente más de uno de ustedes se estará preguntando, ¿qué es un título de valor? Sobre todo aquellos que no son habitués del manejo de estos títulos en el comercio. Seguramente habrá algún comerciante del otro lado, o algún profesional que de una u otra forma está relacionada con el comercio a diario, de una manera permanente o no, y tiene conocimiento de qué es un cheque, qué es un pagaré. Pero, a ver, ¿qué nos dice el Código Civil y Comercial de la Nación? En primer lugar, se lo definió título de valor como el documento necesario para ejercer qué. Dos cuestiones fundamentales. Un derecho literal y, por el otro lado, autónomo, en lo que está expresado en el mundo. Si nos remitimos al artículo 1815 del Código Civil y Comercial de la Nación, vamos a encontrar este concepto que creo que es por demás acertado. Los títulos valores incorporan, dice el codificador, una obligación incondicional e irrevocable de una prestación y, 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 otorgan a cada titular un derecho autónomo, sujeto a lo previsto en el artículo 1816 del Código Civil y Comercial unificado. O sea que, aquí tenemos un concepto, un concepto que tenemos que trabajarlo, tenemos que estudiarlo, buscar, sobre todo, más doctrina que nos permita ampliar este concepto, que es el que estos títulos incorporan una obligación, por un lado incondicional y, por otro lado, irrevocable de una qué, de una prestación y otorgan a cada titular, a Juan, Pedro, Lola, Pablo, Ricardo, como se llame, que es en ese momento detenedor de ese título, un derecho autónomo sujeto a lo previsto en el artículo 1816 del Código Civil y Comercial de la Nación, unificado. Por supuesto que vamos a ir viendo a ver qué significa esto de autónomo, porque aquí habla de un derecho autónomo. Entonces pasamos directamente a autonomía. ¿A qué nos referimos con autonomía? Nos referimos al derecho contenido, atención, al derecho contenido en el documento. Significa que cada persona que va recibiendo ese título, ese título, adquiere el derecho en forma originaria y no en forma derivada del anterior poseedor del título. Entonces, esto que quede bien claro, cuando hablamos de autonomía en títulos de valores, nos estamos refiriendo al derecho contenido en el documento, expresado allí en el documento. Y significa que cada persona que va recibiendo ese título, que reitero, Juan, Pedro, Lola, quien fuere, adquiere el derecho en forma originaria y no derivada del anterior poseedor del título. El artículo 1816 del Código Civil y Comercial, yo los invito a que lo lean, si tienen a mano su código, sugerencia que di en la clase anterior, sugerencia nada más, tener siempre a mano el código para ir siguiendo el desarrollo de la materia a través de estos temas tan importantes. Cuando habla de autonomía, dice exactamente lo mismo que expliqué anteriormente. El portador de buena fe, un título valor que lo adquiere, conforme con la ley de circulación de este, con la ley de circulación, tiene un derecho autónomo. Autónomo. Ya explicamos qué significaba esto. Y le son inoponibles, inoponibles las defensas personales que pudieran existir contra anteriores portadores de dice. Va a decir que si el portador originario del título incumplió alguna de sus obligaciones, el actual tenedor no tiene por qué hacerse cargo. De manera que le es inoponible la defensa que pudiera hacer esta persona, en este momento, espacio y tiempo, al actual portador del título. Como lo aclaro allí abajo, en color azul, esto significa que cada adquisición del título, y por ende, del derecho incorporado a este, es independiente de las relaciones existentes entre el del deudor y los poseedores anteriores del título. Y finalizo diciendo, cada poseedor lo adquiere originariamente, sin ocupar la posición que tenía su transmitente o los anteriores poseedores del título. Allí está el artículo 148, en la página 148 del código, el código documentado de Scoopy, no sé cuál es el código que ustedes están teniendo allí a la vista, o con cuál código trabajan ustedes la materia, pero, si ustedes van directamente al artículo que estamos tratando, en 1816, en adelante, cuando hablan de autonomía, van a encontrar un comentario muy interesante, un comentario que les va a servir mucho para, seguramente, la fase de exámenes que tengan en el futuro. Si es que se pregunta y se habla sobre este tema en particular, que, al entender, es más que importante hoy en día, hablar de títulos y valores. Cuando se habla de autonomía, el comentario del título nos dice de que el obligado al pago de una letra de cambio no puede, y esto es lo que aclaré anteriormente, operar al tercero, oponer, perdón, al tercero, portador de buena fe de una letra de cambio, bajo ningún punto de vista, excepciones de compensación, dice el comentario, que le podría haber opuesto a una anterior, interviniente en la circulación, bajo ningún punto de vista, cuando habla de autonomía. Así, el obligado cambiario no le puede decir al portador, atención, que esto es importante, que no le paga la letra, porque quien se la transmitió, es deudor suyo, por un importe igual y sin que se haya producido ningún tipo de compensación. No, es tal y cual lo dijimos antes. Por eso la figura de la autonomía y lo que se refiere a derecho contenido en el título, en el documento, y la importancia de él. El comentario allí de Ignacio Escuti, para nosotros es muy acertado, amplía un poquito más el contenido del artículo en sí, y da una valoración más que exacta del término utilizado, autonomía. Ahora tenemos otro de los puntos que manifiesta el programa, tiene que ver con libertad de creación de nuevos títulos, libertad de creación de nuevos títulos. Si bien es cierto que el nuevo código civil y comercial mantiene la vigencia de las leyes especiales, atención, se mantiene la vigencia, en algunos casos hay modificaciones importantes, en el decreto ley del pagaré, hay modificaciones importantes, modificaciones que ustedes tendrán que estudiar y abordar más detenidamente en sus hogares. Mantiene la vigencia de las leyes especiales que regulan los títulos valores. Por ejemplo, la letra de cambio, pagaré, cheques, obligaciones negociables, y trae una novedad en el artículo 1820 al establecer que cualquier persona humana o jurídica tiene libertad para crear y emitir títulos, valores, en los tipos y condiciones que es. Esta libertad de creación abarca distintos aspectos. Allí lo hemos señalizado puntualmente, comenzando por la denominación y clase de título. Denominación del tipo y clase de título. En primer lugar, su forma de circulación. En segundo lugar, con arreglo aquí a las leyes generales. En tercer lugar, sus garantías, rescates, plazos. En cuarto lugar, su caridad de convertible o no en otra clase de título. En quinto lugar, los derechos de los terceros titulares, los derechos de los terceros titulares y demás regulaciones relativas a los derechos de las partes interesantes. ¿Cuáles son los requisitos para la creación de estos títulos? ¿Hay requisitos? Sí, hay requisitos. ¿Cuáles son? En primer lugar, decimos, las características del título deben expresarse con qué? Con claridad. Con claridad. En segundo lugar, el título creado no debe presentarse a confusión con los títulos valores típicos, típicos, ya regulados en la legislación vigente. En tercer término, decimos que sólo puede emitirse títulos valores que sean abstractos. ¿Qué significa esto de abstracto o abstracción? Que no hagan mención a la relación fundamental que motivó la creación del título. Fíjense ustedes qué puntual. Que no hagan mención a la relación fundamental que motivó la creación del título. Eso es en lo que respecta a abstractos. En cuarto lugar, destinados a la oferta pública o emitidos por ciertas entidades. las que tenemos aquí en la pantalla, veamos el cuadro, financieras de seguros fiduciarios financieros registrados ante los organismos de control de los mercados de valores y la razón de ser de estos requisitos consiste en que al estar involucrados entes de regulación y control de regulación y de control se presume la seriedad y responsabilidad en la creación de los públicos. El artículo mil ocho diecisiete del Código Civil y Comercial de la Nación aborda lo que es el pago liberatorio. Esto, desde luego, está contemplado en el programa que ustedes seguramente tendrán a mano en el programa del Código Civil. ¿Qué es esto del pago liberatorio? ¿Qué significa? Significa que el delor que paga al portador el título o valor conforme su ley de circulación conforme su ley de circulación queda liberado de la obligación hay una excepción si la hay la versión del mismo artículo mil ocho diecisiete cuando dice excepto que al momento del pago disponga de pruebas que demuestren ¿qué cosa? La mala fe del que lo requiere o sea la mala fe de aquel que viene a obligarte a pagar el título. Por ejemplo el deudor pagó sabiendo el deudor pagó sabiendo que quien le vino a cobrar posee ese título valor por haberlo adquirido mediante un acto ilícito. Allí se configura la excepción que marca el artículo mil ocho diecisiete del Código Civil y Comercial de la Nación. ¿Cuáles son algunas de las clases de títulos valores cartulares? Yo los menciono allí en el punto A el título valor al portador artículo mil ocho treinta y siete contempla este título valor el título valor a la orden el artículo mil ocho treinta y ocho el título valor nominativo endosable del artículo mil ocho cuarenta y siete siempre estamos hablando del Código Civil y Comercial de la Nación y por último el título valor no endosable artículo mil ocho cuarenta y nueve artículo mil ocho treinta y nueve tiene un comentario por lo más interesante un comentario que Ignacio Cuti nos deja allí para ampliarnos un poquito más la visión sobre este título título valor no endosable y nos dice claramente Cuti de que qué significa la autonomía significa que cada adquisición del título y en consecuencia y en consecuencia del derecho incorporado es independiente de las relaciones personales que ligaba al anterior poseedor con el deudor lo dijimos pero lo volvemos a reiterar en función de este comentario de Ignacio Cuti es independiente de las relaciones personales que ligaba al anterior poseedor con el deudor y agrega que el principio de la autonomía está manifestado en el artículo 18 de la ley que obviamente es más que importante que ustedes le den lectura y análisis la ley 5.965 de 1963 que establece que las personas contra quienes se promueva acción no pueden oponer al portador las excepciones fundadas en sus relaciones personales con el librador o con los tenedores anteriores atención es importantísimo que ustedes leen este esta ley que es muy clara allí en su articulado la norma es aplicable tanto a la letra como al pagaré atención dos títulos la letra como al pagaré en este último caso en función de lo lo preceptuado en el artículo 103 de la ley 5.965 del año 63 decreto ley la función y otra similar a esta existe en el ordenamiento del cheque y manera que también estaría comprendido el cheque otro título de valor de gran circulación hoy en la república argentina bien seguimos antes de seguir quiero hacer mención a este decreto ley 5.965 del año 63 5.965 del año 63 es un decreto ley que entra en vigencia ante el mercado argentino durante la presidencia del doctor Guido el doctor Guido fue el presidente anterior al doctor Arturo Guido Guido ganará las elecciones y en el mes de octubre se hará cargo del gobierno de la república argentina hasta el derrocamiento del año 66 bueno Guido es el que publica obviamente con sus ministros este decreto ley que pone en vigencia este tema tan importante y fíjense ustedes los años que tiene ha sufrido algunas modificaciones por eso le digo que es importante que ustedes las busquen las lean este evalúen también este el grado de necesidad para realizar esas modificaciones a esta ley a este decreto ley porque tiene que de alguna manera formar parte de lo que ustedes deben estudiar con respecto a estos los títulos es fundamental que conozcan bien la legislación de donde nace todo esto y las diversas modificaciones que se han llevado a cabo quería hacer ese comentario simplemente sobre el tema bueno seguimos a ver vamos a hacer una acutada síntesis y decimos que con respecto a la circulación de los títulos cómo se cómo se transmiten cómo se transmiten títulos al portador se transmiten por simple entrega o tradición títulos a la orden se transmiten por tradición más endoso títulos nominativos endosables se transmiten perdón voy a abrir aquí de perdón se transmiten por tradición más endoso más inscripción de la transmisión en un registro títulos nominativos no endosables no pueden transmitirse por endoso ya lo dice el tipo de título no endosable que se requiere para la transmisión de ellos que se inscriba en los registros correspondientes materia que veremos más con respecto a los registros a eso entonces una síntesis tal cual tal cual lo plantea aquí el powerpoint con respecto a la circulación y eso es importante que quede bien en que cuando hablamos del título al portador y porque se transmite por simple entrega o tradición tradición sería el acto a través del cual se entrega el título título a la orden se transmite por tradición más endoso título nominativo endosable bueno se transmite tradición más endoso más inscripción de la transmisión en un registro y nominativos no endosables lo explicamos recién no pueden transmitirse por endoso requiere que la transmisión se inscriba en los registros correspondientes vamos a otra fase de esto que tiene que ver con títulos de valores cuando hablamos del endoso de qué estamos hablando qué es el endoso en qué consiste lo explicamos allí en la imagen es un medio simple viaje el endoso consiste en colocar la firma del tenedor en el endoso del documento en el dorso del documento para realizar la transmisión del mismo será necesario que coloque la firma en el dorso del documento este procedimiento es suficiente para transferir para transferir la propiedad del título y el crédito que contiene ¿de dónde viene esta denominación del endoso? proviene de que la declaración o firma del que transmite se colocará o se pondrá en el dorso del documento sencillo ¿quiénes son los sujetos del endoso? ¿cuántos forman parte de la legislación es clara en el endoso existen dos sujetos dos sujetos el endosante que es la persona que transmite el título mediante el endoso y el endosatario que es la persona que adquiere el título valor endosatario el título valor endosatario ¿verdad? conforme el artículo 1839 ustedes pueden leerlo por favor en sus casas para que quede más en claro más en claro y donde dice claramente que pueden ser endosatarios la otra pregunta un tercero el creador mismo del título valor o cualquier obligado cambia el endosante anterior del título es un ejemplo el endosante anterior del título también por eso tenemos aquí dos sujetos dos el endosante el que transmite el título mediante endoso y el endosatario el que adquiere el título en virtud del endoso en virtud del endoso el artículo 1839 es el que no da basamento jurídico para estos temas y amplía aún diciendo un tercero el creador del título valor o cualquier obligado cambiario y allí mencionamos un ejemplo un endosante anterior también podemos hacer bien vamos a hacer una pausa de cinco minutos y regresamos una pausa de cinco minutos bien vamos a continuar luego de esta breve pausa vamos a continuar con nuestra matriz habíamos llegado hasta sujetos del endoso hablamos ya que en el endoso existen dos sujetos y habíamos explicado cuáles eran ellos endosante endosatario y los presupuestos legales obviamente del artículo 1839 del todo el comercial comercial en cuanto a quien puede ser endosatario ahora continuamos responsabilidad del endosante bien el artículo 1846 del código civil y comercial de la nación justamente nos da un pantallazo sobre este tema puntual sobre la responsabilidad del endosante y el endosante responde por el cumplimiento de la obligación incorporada al título es así de sencillo el endosante reitero responde por el cumplimiento de la obligación incorporada al título salvo 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 que exista una cláusula expresa que excluya total total o parcialmente su responsabilidad para eso nos tenemos que remitir al 1846 al 1846 del código civil allí está bien clara esta cuestión está claramente expresado cuál es la salvedad que se puede llegar a dar una cláusula expresa una cláusula expresa que excluya total o parcialmente de su responsabilidad a quién al endosante al endosante de él estamos hablando seguimos ahora vamos a ver algunos tipos de endosos endosos en blanco en procuración y en garantía es que estamos hablando aquí cuando hablamos del endoso en blanco o endosos en blanco estamos hablando de que es el que simplemente se firma sin colocar el nombre del endosatario del endosatario presupuestos legales artículo 1843 también los in vitro a quien lo lean donde claramente allí el codificador nos dice que si el título es endosado en blanco el portador puede llenar el endoso con su nombre o con el de otra persona atención o endosar nuevamente el título endosarlo o transmitirlo a un tercero sin llenar el endoso o sin extender un honor allí están claramente expresados los presupuestos en el artículo 1843 los presupuestos legales con respecto a endosos en blanco preguntas de exacto obviamente endosos en procuración aquí nos estamos refiriendo es aquel mediante el cual el endosante transmite transmite el título a un tercero a efectos del cobro a efectos del cobro cuál es el procedimiento cómo se lleva adelante esto 1844 del código civil y comercial procedimiento se coloca en el endoso una cláusula en procuración en el endoso se coloca la cláusula en procuración muy clarito el artículo del código en este sentido endosos en garantía ¿cuál es este? bueno es aquel donde el propietario del título el propietario del título lo endosa con el objeto de qué de garantizar una deuda una operación comercial que tiene con el endosatario donde el propietario del título lo endosa con el objeto de garantizar una deuda u operación comercial que tiene con quién con el endosatario bien seguimos yo aquí hice una breve alusión sobre la ley 5.965 es un decreto ley decreto con fuerza ley para decirlo y expresarlo más correctamente 5.965 tiene sus sus años ya pero obviamente este ha tenido sus modificaciones fíjense 19 de julio de 1963 no había asumido todavía el presidente doctor Arturo Villa la presidencia de la república todavía estábamos con el doctor Guido como le dije anteriormente ya bueno este decreto se sanciona con fuerza de ley y comienza a ser operativo en el país las letras de cambio lo dice su artículo primero legisla sobre letras de cambio los valen pagaré se regirán por la siguiente disposición y allí comienza la enumeración que yo simplemente les sugiero que cuando tengan un tiempo y tú lo lean porque seguramente lo van a necesitar para hacer algún trabajo práctico relacionado con los temas estos son algunos de los antecedentes normativos yo les dejo citados aquí en el powerpoint para que les sirva de guía para que no tengan que ir a buscar directamente la ley los artículos sustituidos por los artículos tal del decreto tal del año tal en 2018 esto sufrió una gran cantidad importante de modificaciones una cantidad importante y están todas aquí debidamente bueno en material de estudio y de análisis para ahora vamos a ver algunos casos puntuales en el tiempo que nos queda vamos a ver algunos casos puntuales y el análisis de algunos temas relacionados con título en los casos de pérdida sustracción o destrucción del que establece la legislación reteno en los casos de pérdida sustracción o destrucción del la legislación especial establece el trámite de la cancelación de segundo establece el trámite de la cancelación decimos que el propietario del título el propietario del título podrá pedir al juez la anulación del mismo y si dentro de un plazo determinado no hay oposición el juez no autorizará cobrar previa fianza permitiéndole así ejercer sus derechos a pesar de no contar con la posesión material de no contamos con la posesión material de atención no contamos pero el juez autoriza a cobrar previo que previo fijar una fianza previo fijar una fianza entonces de esa manera permitirá ejercer los derechos a pesar de no contar retero con la posesión material del título en el decreto ley que les invito a que lo lean 59 65 barra 63 al que me refería anteriormente cuando habla sobre letra de cambio y pagaré regula la cancelación en los artículos 85 95 a 96 léanlo para mí es una pregunta de examen yo por lo menos la tendré en cuenta qué es lo que debe hacer en este caso el sujeto ante una situación como esta pérdida sustracción o destrucción del título bueno allí en la ley decreto ley 5.965 del 63 está claramente expresado esto están los presupuestos legales para el procedimiento artículo 85 a 95 seguimos vamos a ver más profundamente a qué nos referimos con pérdida sustracción deterioro destrucción del título por eso decimos significados en particular comenzamos por pérdida se comprende en casos de extravío del título sea por culpa en eligencia incluyen su caso extravío del título lo dejaste dentro del portafolio o lo dejaste dentro de la cartera o lo dejaste en una carpeta y se extravió o pasó alguien por allí y la levantó sin querer a la carpeta y se llevó no solo la carpeta sino también el título que está dentro de la carpeta por eso por eso hablamos ya sea por culpa negligencia imprudencia o casos fortes se quemó todo esto y se quemó el título hipótesis sustracción se comprende en casos de desapoderamiento ilegítimo tal en caso de hurto robo apropiación de vida etcétera algo ya mencionamos anteriormente se puede dar que alguien ve que vos tenés en tu carpeta títulos se puede dar en todos los ámbitos de manera que no estamos hablando de nada que no se pueda llegar a lo que va a suceder y echa mano a esa carpetita o a ese portafolio donde conoce ya la persona seguramente que vos tenés archivado allí tus títulos al cobro por eso decimos tal vez el caso de hurto sin causar ninguna destrucción o el caso del robo que ahí ya sí estamos hablando de nuestra figura apropiación de vida etcétera etcétera deterioro se refiere a los casos de daño parcial o alteraciones sufridas por el daño parcial o alteraciones le cayó agua le cayó café le cayó algo encima destrucción es el daño total sufrido por el destrucción es el daño total sufrido por el eso puede dar miles de ejemplos donde puede llegar a suceder un incendio lo agarró el perro lo masticó porque vos rompías los papeles y no te diste cuenta y lo destruiste también bien ahora entramos ya para redondear y finalizar nuestra clase de hoy en lo que es el pagaré de consumo oh qué título pagaré de consumo a ver cómo lo podemos caracterizar ahí lo decimos de alguna manera lo explicamos para ustedes se puede caracterizar al pagaré de consumo como aquel título de crédito título de crédito que reúne todas las características de un título valor se entendió título de crédito que reúne todas las características de un título valor sin embargo decimos que hay características muy significativas y esenciales que en caso de no cumplirse caen bajo pena de nulidad tal cual tal cual lo estamos expresando características muy significativas y esenciales que en caso de no cumplirse caen bajo pena de nulidad y quién lo dice a él quién dice de que pueden llegar a caer bajo pena de nulidad lo está diciendo la ley la ley lo está diciendo en el artículo treinta y seis de la ley de defensa del consumidor ustedes lo van a encontrar a estos plasmagos ya lo vamos a ver pero antes decimos que son los enunciados de manera taxativa en dónde en el artículo treinta y seis de la ley de defensa que ley es esta la veinticuatro dos cuarenta la ley veinticuatro mil dos cuarenta del año noventa y tres a esa ley puntualmente nos estamos retornando y a partir del cumplimiento de estas pautas decimos a bien en power precisas lo mismo queda en el mercado dentro de la ley se le da un tratamiento que distinto a un pagaré común estamos hablando de un pagaré de consumo se le da un tratamiento distinto al pagaré común estamos hablando de dos tipos pagaré de consumo y pagaré común el artículo treinta y seis de la ley nacional de defensa del consumidor la ley nacional de defensa del consumidor cuando habla sobre requisitos ¿en qué? requisitos en las operaciones financieras para consumo y en la de crédito para consumo dice claramente que deberá perdón se fue deberá consignarse de modo claro al consumidor o usuario bajo pena de nulidad y allí aparece el término pena de nulidad pero algo importante dice anteriormente deberá consignarse deberá ¿qué quiero decir con esto? porque lo destaco y lo resalto porque no es facultativo es un deber que emerge de una ley de orden pública como lo es la 24.240 del 93 deberá consignar de un modo claro al consumidor bajo pena de nulidad ¿qué cosa? la descripción del bien o servicio objeto de la compra o contratación para los casos de adquisición de bienes o servicios el precio al contado sólo para los casos de operaciones de crédito para adquisición de bienes o servicios el importe a desembolsar inicialmente de existir de existir dicha condición y el modo el monto financiado y el monto financiado el inciso de la tasa de interés efectiva anual tasa de interés efectiva anual el total de los intereses a pagar o el costo financiero total el sistema de amortización del capital y cancelación de los intereses fíjense la cantidad periodicidad y monto de los pagos a realizar el inciso H habla de gastos extras seguros adicionales si los hubiere obviamente y aclara cuando el proveedor omitiera incluir alguno de estos datos en el documento en el documento que corresponda el consumidor tendrá derecho a demandar ¿qué cosa? ahí está claro la nulidad del contrato o de una o más cláusulas de este contrato finalmente el juez cuando declara la nulidad parcial simultáneamente si es que es la nulidad parcial y no total eso lo aclaro yo integrará el contrato si ello fuera necesario reitero vuelvo a leer el artículo 36 en lo que es operaciones financieras para el consumo allí está hablando claramente los requisitos los requisitos en una operación que esté respaldada por un pagare de consul bien vamos a hablar de este caso práctico ya estamos finalizando la clase en este caso decimos que si surge que un ejecutante en este caso un proveedor un proveedor casa martínez sociedad anónima afirma que se dedica a la venta de artículos de nuestro doméstico y reconoce además reconoce además que los pagare ejecutados han sido suscritos como consecuencia de compras de dicha mercadería pagada a plazo porque lo reconoce allí el proveedor afirma que se dedica a la venta de artículos de electrodomésticos este es el ejemplo y reconoce en el expediente obviamente la presentación que los pagare ejecutados acompañados a su escrito para la ejecución han sido suscritos como consecuencia de compra de mercadería pagada a plazo que significa esto que ha celebrado operaciones de crédito para que para consumo ha celebrado operaciones de crédito para consumo pero omite acompañar en el expediente omite acompañar yo entero acompañar en su escrito donde adjunta los títulos en el expediente iniciado el expediente para ejecutar esos títulos omite que cosa los instrumentos en que se materializó la compra venda la entrega del recibo atención atención la entrega del recibo o la factura con el precio de venta los pagos efectuados número de cuotas intereses aplicados y la demás previsiones que es la ley del artículo treinta y seis de la veinticuatro dos cuarenta modificada por la ley veintiséis tres sesenta y uno de dos mil ocho sin regalizar todo o sea fíjense ustedes que que cuestión importante y fundamental este señor el comerciante el proveedor la parte fuerte en la relación de consumo presenta los títulos para ser ejecutados pero omite acompañar entre algunas de las cuestiones que mencionamos anteriormente los instrumentos en que se materializó esta compra venda le vendió una cocina bueno los instrumentos en que se materializó la compra por parte del consumidor final ya sea este la entrega del recibo o la factura con el precio de venta con la venta los pagos efectuados por el consumidor el número de cuotas los intereses aplicados en esta financiación y todas las previsiones establecidas en el treinta y seis artículo treinta y seis de la veinticuatro el juez va a tener obviamente que estudiar todo esto que se ha presentado y verá hasta qué grado no estamos en presencia de un pagaré de consumo que en este caso no estaría cumpliendo con los requisitos los presupuestos legales establecidos en el artículo treinta y seis reitero de la ley veinticuatro yo aquí le dejo en el powerpoint de todas maneras este alguna jurisprudencia interesante para que ustedes la busquen y la lean operaciones de venta crédito requisito en este caso es una operación de crédito para lo que dice el artículo treinta y seis tamboril de automotores es un caso de un vehículo muy interesante el palo muy largo pero ustedes lo pueden googlear y lo van a poder ubicar después aquí hay otro más hay dos tamboril de sociedad anónima contra la secretaría de comercio e inversión sobre disposición seis y seis y seis y seis seguramente esto se apeló es una sanción aplicada por la dirección nacional aquí ven BINSI dirección nacional de comercio interior seis veintiséis noventa y siete este y bueno fue apelada seguramente por la firma tamboril y automotores sociedad anónima la causa del noventa y siete que sea la sala uno contencioso administrativo federal este es interesante es interesante impulsionar en el análisis del estudio de esta jurisprudencia porque nos abre la mente con respecto sobre todo a ustedes que están comenzando con estos temas con respecto a ustedes de lo que es el pagaré de consumo y cómo tiene que realizarse el pago y cuáles son los presupuestos legales que debe cumplimentar la empresa en este caso la automotor la empresa tamboril y automotores sociedad anónima que evidentemente no lo cumplió no lo cumplió porque menciona allí rápidamente este el pago muy bien espero que ustedes tengan una muy buena jornada lean este material con tiempo si necesitan más jurisprudencia con mucho gusto les voy a enviar a partir del dossier que tenemos aquí en el escritorio vamos a enviarle pígamela no hay inconveniente a través del grupo de whatsapp que tenemos con mucho gusto vamos a enviarle cualquier duda cualquier pregunta quido a su proceso muchísimas gracias por la atención esperemos que la clase del próximo jueves no tenga los problemitas que surgieron después de antes muy buenas noches a todos ustedes gracias por la atención gracias por la atención que la clase nos vemos que la clase nos vemos Gracias.